¡Hey! Técnica militar para poder conciliar el sueño en dos minutos. Lo primero que tienes que hacer es relajar tu cara, incluida tu mandíbula y tu lengua. Puedes hacerlo apretando fuerte y después relajando. Después deja caer tus hombros y relájalos lo más posible. Luego relaja tus brazos empezando por las manos, aprietas así, relajas. Primero un brazo, luego el otro. Después vas a inhalar y exhalar lentamente 10 veces para relajar el pecho. Después vas a relajar las piernas, empezando por los muslos. Igual que los brazos, vas a apretarlos lo más fuerte posible y después vas a relajarlos. Cuando termines con los muslos, haces las pantorrillas y al final los pies. Los aprietas y los relajas. Una vez que hayas relajado todo tu cuerpo, vas a cerrar los ojos y vas a aclarar tu mente pensando en alguna de estas dos imágenes. Que estás en una canoa en el atardecer en un lago muy calmado o que estás acostado en una hamaca de terciopelo en un cuarto muy oscuro. De preferencia trata de estar en completa oscuridad. Bueno, ve a hacer esto y duérmete. Bye. Deja tu comentario si normalmente te cuesta trabajo dormir. Y ayúdame dando clic aquí y compartiendo el enlace con alguien.